Ahora sí, me dicen que ya tenemos con nosotros a nuestro entrevistado. Queremos hablar, para el amor es más fuerte, con Pablo Viró, titular de APLA y uno de los pilotos que comandó el vuelo que fue a Rusia y que trajo desde allí la vacuna Sputnik V. Pablo Viró, te saludamos desde el amor es más fuerte. Hola, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido a la rama. Un gusto enorme poder tenerte con nosotros, Pablo. Pablo, nuevamente te habíamos entrevistado cuando temprano habías viajado a China y ahora te fuiste a Rusia. ¿A vos siempre viajes cortitos? Sí, la verdad que son vuelos largos, son vuelos muy largos. El tramo de Moscú para acá, lejos, es el tramo más largo que hice en mi vida y debe ser el más largo de la historia de la empresa. Esas fueron 18 horas, 23 minutos. Habría que ver cuando hicieron un vuelo presidencial con otro Herba, con el 340, con el automotor, a ver cuánto tardaron. Pero un vuelo largo, la verdad que largo, largo. Pero bueno, valió la pena, ¿no? Porque pudimos traer la vacuna que era lo único importante. Pablo, ¿no hay que estar en ese vuelo usualmente? Es que no hay usualmente, eso no existe, no... Ajá. No, 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 no tiene nada de usual. El vuelo es muy particular, bueno. ¿Cómo? Me refiero a Rusia, guapo. Sí, lo que pasa es que nosotros no tenemos vuelo regular, aeroflot tampoco, y la verdad que el avión con pasajeros no llegaría... Les pido disculpas, vengo de afuera y puse el aire acondicionado y me... Estoy muy bien. Pablo, corteaste 17 grados bajo cero en Rusia y ahora un ventilador que no da cuenta. Sí, la verdad que hacía frío, ¿eh? Estaba muy... Este... Muy frío, hacía 8 grados bajo cero. 8 grados bajo cero. Contanos, Pablo... Pablo Viroque, con vos estamos hablando, titular de APLA, le decimos a nuestros oyentes, contanos cómo fue planeado, cómo fue el desarrollo de ese vuelo tan importante para los argentinos para traer esta carga decisiva, ¿no? La primera de las dosis de la Sputnik que llega a la Argentina. Mira, el vuelo fue planificado hace mucho tiempo. El CEO de la compañía, Pablo Seriani, me manifestó que tenía directivas de planificar una serie de posibles vuelos a varios lugares del mundo y pidió que lo trabajemos con máximo profesionalismo y con máxima reserva. Así que, contrariamente a lo que decían los medios que querían bajarle el precio, digamos, a la operación aérea esta, no tuvo nada de improvisar. Hace meses tenemos este y otros vuelos planificados y lo único que cambian son las circunstancias del vuelo. Ustedes recién, cuando me agarró el aire acondicionado, me preguntaban si... usualmente se hace escalas. El avión puede volar en virtud de la cantidad de combustible que tiene y en virtud del peso que tiene. Entonces, cuando vos volás vacío, sin cargo, con poca carga, y sin pasajeros o con pocos pasajeros, podés subir a mayor altura más rápido. Y el avión, una vez que está en altura, tiene menos consumo. Entonces, cuanto antes vos puedas llegar al nivel de crucero óptimo, más alcance y más autonomía tenés. En la medida que estás limitado, que no podés subir tanto, el avión consume más. Entonces, el mismo avión, lleno de carga, lleno de pasajeros, lleno de combustible, tiene X cantidad de horas de vuelo, de autonomía, y ese mismo avión vacío que vuela muchísimo más o liviano. Entonces, depende mucho del lugar a donde vayas y la carga que traigas y la meteorología que tengas, si tenés viento a favor, si tenés viento a contra, y los permisos de tránsito que te den, si te dejan subir o no te dejan subir. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con el vuelo. Después, tienen que ver también con la carga. Si la carga es una mercancía peligrosa, ¿qué cantidad se puede llevar? ¿Cómo hay que extivarla? ¿Dónde hay que extivarla? Por ejemplo, para este vuelo, nosotros llevábamos, igual que los de China, igual que los vuelos de repatriación, que no podíamos pedir asistencia en otro lado, llevábamos equipos de mantenimiento propio, personal y material, las dos cosas, ¿no? Sí. Entonces, en equipos de mantenimiento, herramientas y repuestos, llevábamos como 2.500 kilos, como dos toneladas y media. Que eso en un vuelo regular, digamos, fuera de la pandemia, cuando vos vas a un lugar donde tenés asistencia, no llevas ni las herramientas, ni el equipamiento, ni los repuestos. O sea, tenés esa cantidad disponible. Así que, depende mucho de las circunstancias, ¿no? De lo que pesen, las vacunas en este caso, o la carga, cómo está embalada, dónde la vas a llevar, si la vas a llevar en bodega, en cabina de pasajeros, si tenés los asientos, si no tenés los asientos, si tenés la red de conducción, las tenés. Bueno, cada operación la tenés que planificar detenidamente. Y, bueno, se trabajó en esa línea y, bueno, gracias a Dios se pudo cerrar la parte administrativa, las vacunas estuvieran disponibles. Y, además, tuvimos el regalo, o la oportunidad de traer a la viceministra de salud, que es... Carla que es una campeona del mundo. Es una campeona del mundo, la verdad que tiene perfil bajo, habla pausado, y es una máquina de laburar. la máquina de laburar. Pablo, ¿qué tal? Marcelo, Díaz, que te habla. Te quería preguntar, el turismo es bajo todo el mundo, ¿no? Obviamente. Y yo me preguntaba cómo se sostienen las aerolíneas con esta crisis que es tan larga y, sobre todo, aerolíneas argentinas. Cómo sobreviven a esto que supongo que es una crisis importante. ¿Qué perspectivas hay? ¿De a quién más? Mirá, las... Este... Es larguísimo. Larguísimo, no sé si tienen tiempo, pero... La aviación fue cambiando desde que se hizo popular, digamos, se hizo un medio masivo de transporte que creció al... al... bajo un paraguas regulatorio protectivo donde los estados cuidaban este... y cuidan sus intereses este... y hacen las inversiones y le dan las garantías a las compañías para que... para que tengan márgenes de ganancias elevados. Después, cuando... cuando terminó la Segunda Guerra Mundial que los Estados Unidos dominaban el mundo porque tenían cantidad de aviones y pilotos de sobra, empezaron con esto de los cielos abiertos. Con esto de los cielos abiertos, los modelos de desregulación de cielos abiertos que... Todos vamos a todos lados sin restricciones. Claro, ellos tenían 10.000 aviones y el resto tenían cero. Este... Y esa discusión desde esa época, desde el año 44 hasta hoy, sigue dándose en varios lugares. Ahora, ¿qué sucedió? Con fondos transnacionales, con fondos de inversión del tamaño de BlackRock, de Indigo, de Octave Capital, de... del Cardinal o Cartesian, o... Bueno, hay un montón, hay media docena de fondos de inversión que manejan la aviación del mundo. Este... Ellos empezaron a hacer otro modelo de negocios. Empezaron a hacer compras apalancadas que se llaman. Este... Que si siguieron la película Wall Street hace muchos años. Este... Ahí lo explicaban bien, digamos, son... Las compras apalancadas son esos globos que se hacen sin plata, las compras que se hacen sin plata. Este... Entonces agarran una línea aérea grande que vale 4 o 5 mil millones de dólares, la endeudan, por 4 o 5 mil millones de dólares y tiene patrimonio cero. La línea vale cero, la compañía vale cero. Entonces, es una máquina de facturar. Mientras facture, funciona bien. Este... Y ellos son los dueños de las compañías de leasing, los dueños de las aseguradoras, los dueños de la repuestera, los dueños... Entonces, empezaron con este modelo de low cost, de bajar el costo porque el pasajero puede viajar barato, que es una gran mentira. Pero con el único objeto de armar compañías que puedan alquilar los aviones a sus propias compañías de leasing, que puedan alquilarle los seguros a sus compañías, a sus propias compañías de seguro. Y así carterizaron la aviación en el mundo. De manera tal que cualquier commodity que se dispara el precio del combustible, cualquier situación sanitaria o catástrofe natural, algún atentado terrorista como el de las Torres Gemelas, alguna crisis económica como el efecto tequila o la crisis del 2008. Cualquier cuestión que, digamos, le corte el proceso de facturación, las compañías colapsan, salen corriendo y dejan tirado a los usuarios y a los laburantes. Desarman esa compañía, la funden, la quiebran, la desaparecen y crean otra casualmente con los mismos fondos de inversión, la misma aseguradora, la misma reposetera, con todo. Bueno, eso venía hace unos años, los que estábamos en esta actividad lo veníamos con toda claridad, pero ahora quedó con la crisis, quedó muy a la vista, quedó evidente con la pandemia. Como ustedes decían, es la crisis más importante de la historia de la aviación. Entonces, ¿qué sucedió? Ante la pérdida de la conectividad aérea, todos los estados salieron ya sin ninguna vergüenza a salvar a sus líneas aéreas. Entonces, esta discusión bizarra que teníamos nosotros en la Argentina, que cómo, que es un gasto, que es una inversión, que tenemos que tener líneas de bandera, que no tenemos que tener... En un país como la Argentina, donde no tenés ferrocarriles, no tenés conectividad terrestre, que tenés que ir de Catarata a la Ushuaia, no se me hace... Totalmente, totalmente demostrado, Pablo. Ridículo, ridículo. Lamentablemente se nos terminó el tiempo. Te agradecemos porque esta apretada síntesis que nos brindaste para marcar la importancia de la aerolínea de bandera, que aún hoy vemos que sigue poniéndose en duda en algunos sectores de gente que no está razonando bien, creo que la pandemia afecta. No, no te confundas, tienen pauta publicitaria, si te referís a tus colegas, son pagos, son sicarios mediáticos y lejos de ser profesionales, son comunicadores del mejor postor. Esto, cuando cuestionan si Arbena Sargentina debe traer las vacunas o no, porque hay otras compañías que lo podrían traer de forma más eficiente con aviones más grandes, las dosis que nos daban eran 300.000 dosis, así que por más que lleves un avión 20 veces más grande, ibas a pagar 20 veces más el precio, pero ibas a traer la misma 300.000 dosis, así que es muy difícil que vayas a encontrar una operación aérea como la que se hizo más eficiente que la que hizo Aerolíneas, pero vos fijate que esos mismos que cuestionan acá a Aerolíneas Argentinas que trae 300.000 dosis, aplauden a la Chile que llevó 5.000 dosis o 10.000 dosis a Santiago de Chile. Queda muy claro, Pablo. Se quedaron con la película de los westerns, que son los americanos, los estadounidenses son los buenos y los rusos son los malos, como si no tuviera 12 premios nobles de Rusia en cuanto a esto de las vacunas, o si tuviera la ideología de la Sabino o alguna de las vacunas que nos han salvado vidas permanentemente. Bueno, entonces yo les pido disculpas por la falta de capacidad de síntesis, pero ustedes se hacen preguntas difíciles, quieren que le cuente el sexo de Los Ángeles en Navidad y que cuente la historia de la estrella de Belén en 5 minutos, es complejo, es una actividad muy compleja. Por supuesto que no, y además realmente los amigos de Radio Rebelde saben entender cuando hay un entrevistado que está diciendo estas cosas con tanto conocimiento, con tan representante administrativo además del sector de la aeronáutica, lo queremos aprovechar. Te lamento decir que debo despedirte, pero nos gustaría volver a charlar más profundamente del tema de la situación de las aerolíneas argentinas y del sector que es bien compleja, bien difícil, lo han dejado estos cuatro años de macrismo y bueno, y hay que seguir trabajando porque esta aerolínea es un orgullo para nosotros, es soberanía y bueno, y además es esencial, ¿no? Ha demostrado eso. Te mando por ahí nos cruzamos en algún momento por darme un saludo de No Me Olvides que estuvimos ahí en tu gremio, no sé si te acordás. Sí, señor. Bueno, yo estaba ahí y era uno de los integrantes, así que nada, un saludo de No Me Olvides. Bueno, yo les agradezco mucho, les pido disculpas por no tener más capacidad de síntesis, lo único que sí puedo sintetizar es que aerolíneas es mucho más que una línea aérea, la Argentina misma y si le damos ese enfoque a cualquier actividad, las pymes con un compre argentino protegiendo a la industria nacional, a los hidrocarburos, a las reservas naturales, a todos vamos a poder poner una economía al servicio de la gente y estos modelos que nos ponen que son bien opuestos tienen que ver con salvarse uno mismo o ser solidario y de vivir en un país que valga la pena ser vivido. Entonces, no hace falta que muchos que son los aviones son argentinos, son territorios argentinos y nosotros somos pilotos argentinos que queremos lo mejor para nuestro país y nuestro pueblo. No, no hay mucho más que eso. Después, ¿a dónde vamos? Si es con escala, sin escala, si vamos mucho, poco, si los aviones vuelan rápido o despacio, si gastan. Tenemos lo que tenemos, la hizo Perón, la destrozaron, la recuperó Cristina y ahora la está haciendo, la está usando Alberto para traer salud. Así que, me parece que más síntesis que eso no hay. La mejor síntesis, has dado la mejor síntesis, Pablo, Pablo Viró. Te agradecemos nuevamente el llamado y bueno, volveremos a estar en contacto, espero que pronto. Feliz Navidad y bueno, lo mejor para vos y tu familia y la familia aeronáutica en el 2021. Un abrazo grande. Bueno, felicidades para el equipo de ustedes, felices fiestas y el 2021 nos va a encontrar a todos dando la pelea para poner la Argentina de pie, como dice Alberto. Así que, van a ver buenas noticias. De la mano de la vacuna se va a acabar la crisis económica, va a haber laburo, va a crecer la economía, vamos a generar sonrisas. Van a ver, acuérdense, no vamos a volver a cruzar en alguna charla y las noticias van a ser mejores. Nosotros tenemos buena gente y el capital humano es todo. Falta la edición política, la edición política ahora está. Así que le mando un abrazo a todo el equipo, les vuelvo a insistir que tengan feliz Navidad y un próspero año y bueno, a disposición, cuando ustedes digan, solo tienen que mandar un mensajito y nos comunicamos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes. Bueno, bueno, linda, linda entrevista con Pablo Viró, titular de APLA, bueno, lleno de los pilotos que fue nada menos que atraernos la vacuna a los argentinos. le pedimos mil disculpas a Radio Rebelde por la extensión y sí, vamos directo a la tanda. Gracias. a la tanda. La tanda. la tanda. Gracias por ver el video.